La religiosa maestra con nosotros para enseñarnos el baile oriental llega Samira. Bienvenida maestra Samira. Gracias. Uno, dos. Gracias. Gracias. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Ahora que ya calentaron, vamos a trabajar únicamente algo que es demasiado importante en la danza oriental, conocida como danza árabe, danza del vientre, danza de los siete velos, no importa cómo se llame, su verdadero nombre es danza oriental, pero tuvimos que adoptar el nombre de belly dance o danza del vientre porque todo tiene que salir de acá, del estómago, de nuestro abdomen. Entonces vamos a, como ya calentaron el resto del cuerpo, vamos a trabajar el abdomen. Vamos a respirar correctamente, quiere decir que llevamos aire hacia adentro, llenamos el abdomen, lo llevamos afuera y lo vaciamos. Uno, dos. Uno, dos. Llena, exhala, respira, exhala. Uno, dos. Uno, dos. Y uno, dos. 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 Respiramos. Postura de manos. Qué lindo que todos ustedes, que son conocedores de la danza y personas que nunca han bailado, pero que quisiéramos que se acerquen para que aprendamos un poquito de esto, es la postura. Postura básica de la danza oriental es cuidando todo nuestro cuerpo, rodillas, tobillos, espalda. Coxi se protege. Pelvis trabaja. Abdomen no se neva. Hombros elegantes y brazos abiertos. Y quiero dejar muy claro, para quienes quieran bailar esto, que no existe rotación de muñecas. Cuando ustedes vean a alguien que empieza a hacer esto en la danza árabe, díganle a Dios, no es así. Las muñecas se ondulan, no se rotan. Esa ondulación es la de la danza árabe. En el flamenco sí hay rotación. Entonces ya es una de las cosas básicas que debemos de conocer. ¿Qué otra cosa importante? Los nombres básicos de los pasos de danza árabe. Ahora vamos a trabajar poquito, porque hay como 200 cosas y no las logramos hacer en 15 minutos. Maya, figura 8 infinito, quiere decir que dibujamos números 8 con diferentes partes de nuestro cuerpo. Vamos a empezar con el básico. Hacia adelante, la primera circunferencia del 8. Hacia adelante, la segunda. Y aquí tenemos formado 1. Cuidando que no se eleven los talones del piso, sino que la circunferencia sea horizontal. 1, 2. Por favor, un poquito de volumen a la música para que podamos seguir los mismos. 1, 2. 1, 2. Y dibujamos eso mismo de atrás adelante. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Hacia adentro. Adentro. 1, 2. 1, 2. Espalda recta. Hacia atrás. 1, 2. 1, 2. Vamos a hacer ahora los verticales. Ahí sí necesitamos elevar talones. Hacia adentro. 1, 2. 1, 2. Muy bien. Sube, sube, sube y sube. Los brazos. 1, 2. 1, 2. Ahora esa misma figura hacia afuera. 1, 2. Afuera, 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 afuera. Completo en lateral. Derecho. Adentro. Atrás. Adelante. Atrás. Brazos. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Cruza. Cambia. Sube. 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 Uno y medio o pierna bonita. Cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Eso. Giramos. Cambio. Sube. Sale. Y giro. Ok. Ya tenemos todos los laterales. Número 8. Paradito. Abajo. Arriba. 1, 2. Círculo. 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 Abdomen vago. Abdomen superior. Derecho. Centro. Traslado. Termino. 1, 2. 1, 2. Flexión. Temporal es. Sosteniendo el peso. Ahora. Descanso abajo. Arriba. Diamante. Eso. Muy bien. Y juntos. Vamos. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Muy bien. Figuras 8. Verticales horizontales. Chimis. ¿Quién conoce los chimis? Chimi básico. Desplazamiento de rodillas adelante y atrás. Acelere. Vamos. Seguimos la música. Estirando. Para que el cómodo baile. Vamos. Vamos. Velocidad. Vamos. Este es el básico. Vamos a hacer uno que se conoce como chimi libanés o chimi de cadera. Ahí hay flexión. Vamos. Vamos. Muy bien. ¿Están listos? Ahora bailamos. Nos queda uno. Nos queda un chimi. Hay muchos chimi, pero vamos a hacer uno que te rebote. Rebota. Como que vamos a hundir el piso. Eso. Eso. Ok. Nos tenemos. Chuchu chimi. La palabra chuchu quiere decir relevé. Todos saben lo que significa relevé. Ya no vamos a bajar. Eso mismo. El desplazamiento de la cadera lateral. Junto al chimibasico. Último a las dos coches. Brazos. Brazos. Esto se llama brazos de serpiente. Vamos girando. Acelere. Acelere. Con el maya. Vamos. Respiren. Otra vez. Estamos en el centro de la clase. A bailar. Vamos a poner algo que le va a dar ganas de bailar. Acelere. 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 Siete minutos. Siete minutos. Siete minutos sin parar. Vamos. Acelere. Acelere. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Acelera! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vuelta! ¡Vamos! 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 Chimi Respire Escuche Adelante, atrás Giro Regreso Último giro Vuelta Templo Afuera Vamos, chuchu chichu Tirando Vamos Otro lado Se queda Muy bien, muchas gracias Gracias a la escuela A la alcaldía y a ustedes Mi saludo Muchísimas gracias Lo que tengo dentro de mí Lo que expreso y pienso Adiós y a ustedes Gracias Bravo, bravo, bravo Gracias Amira, muchas gracias